La gran mayoría de compañías de telecomunicaciones siguen imponiendo compromisos de permanencia de un año en sus ofertas de fibra. En su último estudio comparativo, realizado en septiembre, Facua Consumidores en Acción ha comprobado que 14 de las 20 operadoras analizadas aplican una penalización de hasta 300 euros si el usuario se da de baja antes de que transcurran 12 meses. Mucho cuidado con los contratos que implican permanencia de un número determinado de meses. De las 20 compañías que hemos analizado en ofertas de fibra, solamente cuatro nos dicen que no tenemos que pagar cuota de alta y que nos podamos ir cuando queramos. Hay otras dos compañías que nos dicen que tres meses mínimo y si no les pagamos el alta, pero el resto están imponiendo una duración mínima del contrato de 12 meses que a muchos puede que no nos convenga. Así que antes de elegir una tarifa valora no solo el precio, los servicios integrados y la calidad de la conexión a la que se comprometa la compañía. También es fundamental revisar si la oferta está condicionada a permanecer un año dado de alta. Eso sí, en caso de que el precio o la velocidad de conexión no se ajuste a lo contratado o sufras continuos cortes en el acceso a Internet, podrás argumentar que se está produciendo un incumplimiento de contrato y darte de baja sin tener que abonar la penalización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!